Hola, soy Violet. Bueno, hoy finalmente vamos a responder la pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Dónde está mi video sobre la moda Lolita? Y ¿dónde está mi elefante? Pero ya que no sé dónde está mi elefante, voy a pasar a hacer el video sobre Lolita que tanto, 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 tanto me vinieron pidiendo. Así que nada, esta va a ser una especie de clase teórica, voy a ser yo, hablando y explicándoles. Así que, bueno, voy a empezar. Voy a tratar de hacer esto muy resumido porque si no hay mucha información quizás que no es tan importante. Bien. Cada vez que alguien me para en la calle y me pregunta por qué estoy vestida así, usualmente le digo, es una moda, con tiempo, ¿no? A veces no le digo nada, le digo, chao. Pero con tiempo, más o menos, les digo, es una moda nacida en Japón, inspirada en la moda aristocrática europea, en los periodos victorianos, rococo, barroco, etc. ¿Sí? Esa sería la definición corta de qué es la moda Lolita. ¿Sí? Es una moda de origen japonés, que nació como una moda alternativa en Japón, pero que está inspirada en Europa. ¿Sí? En Europa, en estos periodos que mencioné antes. Ok. Ahora me dirán, bueno, sí, hay estilos que se parecen. No sé si ven un vestido de María Antonieta y ven quizás un vestido Lolita, con muchos volados, muchos moños, colores pasteles, etc. Van a ver que se parecen. Pero así como tenemos el Sweet Lolita, tenemos otros estilos más. Sí. De hecho, a mí no me gusta separar el Lolita por estilos. Antes, como que la vieja escuela era decir, esto es Gothic Lolita, esto es Sweet Lolita, esto es Classic Lolita. Yo creo que no hay necesario hacer eso porque uno se limita mucho. Yo me acuerdo que cuando yo empecé era como que tenías que elegir qué tipo de Lolita ibas a ser. Y yo me sentía presionada y decía, ay, no sé, porque un día me gusta vestirme de negro y otro día me gusta vestirme de rosa. Entonces, ¿por qué tendría que elegir un estilo que seguir? Así que por esa razón prefiero olvidarme. Pero obviamente las diferencias están. Y si te vestís de negro con motivos de cruces y tenés un aire sombrío en tu court, que court viene de coordinate. Así que es el coordinado, se le dice al conjunto de prendas que forman un outfit también. Que es este conjunto que les estoy diciendo. ¿Tenía un outfit o un court? Nosotros decimos court. Se diría dentro de la jerga Lolita. Bien, como les estaba diciendo, va a depender también de cómo uno lo combine. Porque a veces también uno puede estar vestida de negro con cruces y de repente tener un moño enorme y con el tipo de maquillaje o si tenés un bolso con un conejito o cosas así, va a estar en el límite entre lo gótico y el suite Lolita. Entonces por eso trato de no encasillarme en estilos. Pero sí hay diferentes colores, diferentes prendas. Hay diferencias y hay para todos los gustos. Y uno no se tiene que encasillar. Como dije antes, un día se puede vestir de rosa, otro día de negro. Yo hoy estoy bastante tranca. Estoy con esto negro y una falda también que justamente tiene cruces. Ahí paso a mostrarles un poco. Ya lo habrán visto antes. Así que bueno, continuando con esto. Porque les iba a decir el origen de Lolita. Sí, Lolita supuestamente surgió a fines de los 80 más o menos. Bueno, es como que no se sabe exactamente cuándo y además en qué momento empezás a llamarle Lolita. Sí, cuando empezaron a usar enaguas. Porque antes, al principio, principio, no se usaban mucho las enaguas. Era el vestido y listo que vendría a ser otro estilo. Que es más el otomé. Que sería como un Lolita más tranca. Y sin tanto vuelo en las faldas. Entonces, es difícil decir justamente cuándo empezó. También es difícil decir por qué empezó. Cada uno tiene sus visiones. Personalmente, no sé si tanto me interesa cómo surgió Lolita. Sí, muchos dicen que era como una revelación de las mujeres. Es como un movimiento feminista que quería separarse de esa idea de mujer como ama de casa. Entonces, escapaban con el Lolita para convertirse en muñecas de porcelana, básicamente. Pero la realidad es que yo, personalmente, no sé si eso es cierto o no. Entonces, no me voy a aferrar a eso. Y yo no me visto Lolita por esa razón. Por esa revelación. No me siento identificada, personalmente. O sea, está genial si ellos lo hicieron. Es perfecto eso. Pero como yo vivo en una sociedad quizás menos opresora. No veo que... No me veo en la necesidad de tener que revelarme de esa manera. ¿Sí? Yo me visto Lolita simplemente porque me gusta. Me gusta cómo me queda. Me siento feliz usándolo. Y nada, esa es la simple razón por la que uso Lolita. Entonces, eso va a depender de cada una. Bueno, si vos decidís vestirte Lolita porque te querés expresar así como feminista o otra cosa diferente, está perfecto. ¿Sí? Y a lo que quería llegar es que Lolita, a diferencia de quizás otras tribus urbanas, igual no es una tribu urbana, pero a diferencia de otros movimientos, no tiene una ideología. ¿Sí? Al menos no tiene una ideología que todos compartamos. Personalmente, para mí, son prendas, prendas que me hacen muy feliz. Y por otro lado, una moda a través de la cual pude conocer mucha gente, hacer muchos amigos y a la cual le dedico muchísimo, muchísimo tiempo y esfuerzo. ¿Sí? Y ahí están mis perros llorando porque las cosas que digo les llegan al corazón y lloran. Pero bueno, a lo que quería ir es que depende de la visión de cada uno. Yo siempre trato de dejar todas las cosas a interpretación del que lo haga, ¿sí? Del que lo mire o del que lo use. No hay una ideología global de Lolita. No es que por ser Lolita tenés que compartir cierta moral o ciertos principios. ¿Sí? Simplemente, si te gusta, hacelo. Así que bueno, como les había comentado anteriormente que mencioné el Coord, que viene de Coordinate y que significa todo el conjunto de prendas que usamos, hay muchas palabras que son exclusivas de Lolita. O sea que tenemos nuestra propia jerga Lolita. Esto lo digo porque en algunos videos me han criticado por decir palabras en inglés. Usualmente uso expresiones en inglés, pero a veces uso expresiones en inglés por el hecho de que estoy acostumbrada con el Lolita a usar expresiones en inglés. Entonces, por ejemplo, no sé, los vestidos, debemos decir JSK, ¿sí? J-S-K, que en realidad viene de Jumper Skirt, ¿sí? Esos serían los vestidos sin mangas. Los vestidos con mangas le decimos OP, que viene de One Piece, ¿sí? Es otro tipo de vestido. ¿Qué más? A las medias OTK. Las medias que son bucaneras, le decimos OTKs, que serían Over the Knees, arriba de las rodillas. Y así, bueno, y los Petticoats, o Petty, que le decimos, que son los enaguas. Y así un sinnúmero más de expresiones. Tendríamos que armar el diccionario Lolita. Y bueno, por esa es la razón. No es que yo lo digo para quedar cool, sino que entre nosotras Lolitas hablamos, ¡Ah, el Petty! ¡Ah, los Bloomers! ¡Ah, el Headbow! Usamos esas expresiones que son comunes y que son típicas de Lolita. Bien, ¿qué más? Con respecto a lo que es Lolita, que les decía, ¿cómo saber exactamente cuándo empezó Lolita oficialmente? En realidad es como toda moda, es una transición y va cambiando, ¿sí? Yo lo que considero específico de Lolita es la silueta, ¿sí? Mientras se respete la silueta Lolita, y obviamente haya una coherencia en lo que uno se ponga, creo que eso es Lolita. Me han preguntado si se pueden usar prendas que no sean exclusivamente Lolitas. Y yo, ¡por supuesto! No hace falta comprar cosas de marca Lolita, porque de hecho hay tiendas como Jelly Pretty que te venden una camperita de algodón con capucha que de hecho no es Lolita. Pero bueno, y yo hoy tengo puesto este saquito que no es Lolita, simplemente un saquito, y una camisa que es vintage que tampoco es Lolita, ¿sí? Y los zapatos que no los ven tampoco son Lolita, Lolita. Lo único, Lolita es la falda y de hecho el largo de la falda es medio cuestionable, está ahí. Pero creo que mientras se mantenga la silueta con un enagua, todo puede andar. Otra pregunta que me hicieron era con respecto a la edad que uno tiene que tener para usar Lolita. No hay una edad, o sea, si querés usar Lolita, usalo, no importa cuántos años tengas. Obviamente, de hecho, casi todos me lo preguntan porque dicen, ¡Ah, me siento muy vieja para Lolita! Si vos te haces feliz, no tenés que usar. Quizás, de hecho, yo creo que la limitación es más que nada con los más chicos que con los más grandes. Porque es un hobby caro. Incluso si no te compras la ropa oficial de tiendas japonesas, es caro, ¿sí? Si te querés mandar a hacer un vestido, te va a salir caro. Entonces, tener cierta independencia económica va a ser mejor que no tenerla. Así que, de hecho, creo que es más difícil empezar quizás de más chico que de más grande. Porque al ser más chico vos le tenés que andar pidiendo plata a tus padres y te van a decir, ¡No, no te voy a dar dos mil pesos para un vestido! O sea, así que... Pero como todo en esta vida, no creo que uno tenga que limitarse por la edad. Si a uno le gusta, lo hace y se acabó. Y se los digo yo, que ando siempre con cosas infantiles y no me importa nada. Tampoco hay límites de sexo, ¿sí? Si sos hombre o de cualquier género que te identifiques y te gusta Lolita, lo ves atractivo y querés usarlo, úsalo. ¿Sí? Nadie te va a juzgar. Bueno, quizás alguien te juzgue, pero ¿a quién le importa? Por lo menos en mi comunidad son todos bienvenidos. Tertulia Lolita. Hay chicos que son varones y que se visten Lolita porque les gusta. Por ejemplo, los chicos con los que estuve en el jardín japonés en un video anterior, Manus, se viste de mujer a veces. Le queda hermoso. Le queda mucho mejor que a muchas otras chicas y a veces está hasta que a mí. Lo odio. No, mentira. Así que nada. O si sos hombre o si sos de cualquier otro género y te gusta Lolita, úsalo. También hay versiones más masculinas para los que prefieran vestirse de una manera más masculina, incluso mujeres. No sé demasiado sobre los estilos varoniles, debo admitir. Pero hay, por ejemplo, un estilo que es el codona, que sería como el más infantil, con quizás pantalones más cortos y una cosa más de nene. Medio, no sé, me suena tipo Oliver Twist, una cosa así. Y después hay otros estilos, tienen por ejemplo el Oji, que es como un príncipe y es más adulto, digamos, que el codona. A ver, algo más, algo más, algo más. Bien. Otra pregunta que me hicieron es, bueno, pero ¿y qué hacen las Lolitas? Y tipo, no hacemos nada en particular. Simplemente nos juntamos, charlamos, comemos. Lo que yo podría decir que tenemos en común es de casi todas las personas que están interesados en el Lolita, también están interesados en el arte, ¿sí? Entonces por eso solemos hacer salidas a museos, galerías o visitar lugares culturales, ¿sí? Eso es como algo en común que tenemos. Y además porque nos gusta ir a espacios que tengan una arquitectura que nos sirva para sacarnos lindas fotos con nuestros vestidos. Pero más allá de eso, somos todas muy diferentes. Cada uno tiene sus propios gustos. Cada uno tiene sus propios gustos musicales o de otros hobbies, ¿sí? Hay de todo, ¿no? Ya les dije, no es que tengamos una ideología en común que nos unifique de esa manera. Bueno. ¿Cómo empezar en el Lolita? Ok, quiero ser Lolita. ¿Y ahora qué hago? Bueno. Yo les digo, tómense su tiempo. Es preferible planear todo que mandarse así como así. Sí, ¿sí? Por ejemplo, el otro día vi una foto. Hay un grupo de Facebook que se llama Closets of Frills. Es en inglés. Y comparten sus cohorts. Las chicas. Y bueno, una chica subió una foto con un vestido y unos zapatitos, unas chatitas. Y era tipo, ay no, dice, estoy así porque no me llegaron las medias. No me llegó el peti, el en agua. Y no sé, y no tuve tiempo ni de maquillarme ni de nada. Entonces, lo único que hizo fue tirarse un vestido encima y ponerse unas chatitas. No. O sea, al menos yo no se los recomiendo. Si lo van a hacer, háganlo bien y háganlo con esmero. ¿Sí? Entonces, tómense su tiempo. Vayan juntando todas las cosas que necesitan. No salgan con una cosa por la mitad porque no tiene sentido. ¿Sí? No es por ser mala ni nada. Realmente, si lo haces, tenés que hacerlo porque te gusta y le tenés que poner un poco de esfuerzo. Tampoco hay que ser impaciente o ansioso y quererlo ya. Ah, es mejor esperar un poco más y hacerlo bien. Y enterarse bien de todo antes. Así que, primero les recomendaría que vayan a una reunión, Lolita. Primero, no. Primero, hagan toda la investigación por internet. Busquen. ¿Sí? Pongan, métanse en Tumblr con el hashtag. Me parece que el hashtag Lolita no existe más. Pero pueden buscar por EGL Community. EGL Community. Después lo voy a poner. Ese es como el hashtag oficial de la comunidad Lolita. Y ahí van a poder ver courts realmente Lolita. También pueden hacerlo en Instagram. Sí. Vean. Infórmense. Busquen revistas. La gothica Lolita Bible, por ejemplo. O Spoon. Fíjense en las páginas de las marcas Lolita. Angelic Pretty, Baby the Starshyne Bright, Juliette Justine, etc. Etcétera, etc. Infórmense. Nútranse de todo eso. Después. Segundo punto sería ir a una reunión. Los invito a que vengan a alguna reunión de Tertulia Lolita. Véngase de civil. No importa. La cosa es que interactúen y que vean de qué va. Mis perros llorando otra vez. Y después de ahí empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? De todo esto que se nutra. Diga, ay, me encantó el corte que tenía esta chica y me gustaría hacer algo parecido. ¿Qué necesito? Bueno. Entonces ahí se ponen a buscar algo en particular. ¿Sí? Pueden ir, empezar yendo a ferias americanas. Que pueden conseguir cosas muy lindas y muy baratas. Especialmente cosas básicas como camisas. Camisas es importante. Medias. Se pueden conseguir. Les recomiendo los tipos panty medias. Unas lindas y se acabó. Zapatos. Que también se pueden conseguir. Unos zapatitos Oxford quizás para empezar. Y con lo que se la prenda pueden o bien comprar la tela y hacérsela a ustedes. Si quieren un vestido o una falda les recomendaría. Empezar con una falda que es lo más simple. Compran la tela que a ustedes les gusta. Que sea de buena calidad. ¿Sí? Que no la laven y destiña o se encoja o lo que sea. Y se la mandan a hacer con alguien. O bien pueden entrar a los grupos de venta en Facebook. Está Lolita Sales Argentina. Y pueden entrar ahí y ver qué es lo que están vendiendo las chicas. Y pueden llegar a comprar algo interesante. Y después con respecto a accesorios. Todo moda full. O también ferias americanas. Los bloomers son como una suerte de bombachones que usamos abajo. Pueden ponerse unas calcitas o algo. Un shortcito debajo. El petticoat creo que es lo más complicado de conseguir. Y es lo más complicado de hacer también. En ese caso imaginación. No los hagan de tul. Porque para hacer de tul. Van a estar para siempre. Y no da mucho vuelo. Pueden hacerlos de gas a cristal. O similares. Mandarlos a hacer. Y qué más, qué más. Nada, no es tan complicado. Creo que lo más complicado es el petticoat. Sí. O bueno, los que tienen la posibilidad. Comprar de afuera. Ebay. En Ebay pueden conseguir buenos petticoats baratos. O de las tiendas oficiales. Sí. Pero siempre. Fíjense las reviews. Porque muchas tiendas. Te muestran una foto. Y después esa foto no. No es como. O sea, cuando lo recibís no era así. Y a veces uno se queda con la idea de que algo es barato y por eso lo compra. Pero al final la calidad no era tan buena. Y también les pueden encargar a chicas que son de acá y que hacen prendas Lolita. Todo eso lo pueden buscar en Lolita Sales Argentina. Si andan buscando algo lo ponen ahí. Estoy buscando tal cosa. Y alguien les va a responder. Y bueno, más o menos eso era lo que tenía acá anotado. Si quedó algo más que no respondí. Déjenmelo en los comments. Voy a hacer una segunda parte. Que va a ser la parte práctica. En la que voy a ir mostrándole exclusivamente todas las prendas en maniquí. Como para que puedan entender un poquito más. Así como hace un tiempo hice un video de cómo armar un corte classic Lolita. Bueno, quizás arme algo parecido a eso. Y además, si quedaron con alguna duda. Voy a estar dando una charla este domingo 4 de septiembre en el Varela Matsuri. Que ya habrán visto también. Siempre que voy al Varela Matsuri, grabo un video después mostrándoles cosas. Bueno, esta vez me invitaron para dar una charla. Va a ser a las 2 de la tarde en el escenario. Así que si son de zona sur. O si no son de zona sur. Pueden ir tranquilamente. Vengan. Vengan acá a mis pagos de Varela. Y si son de por acá con más razón. Salúdenme. Y nada, a las 2 de la tarde en el escenario. Este domingo 4 de septiembre. Varela Matsuri. Si llueve se pasa para el domingo siguiente. Que creo que es 11 de septiembre. Así que creo que eso es todo. Finalmente grabé este video. No lo puedo creer. Y bueno. Espero sus comentarios. Y nos veremos en el próximo video. Bye.